Aileen Isa, de 10 años de edad y residente de la ciudad de Quito, realiza un dibujo con el que quiere expresar su admiración y apoyo al pueblo chino. Conocer China es uno de sus sueños, por eso era importante para ella expresar personalmente sus deseos de apoyo y respaldo a esa gran nación. Fuerza China, ustedes saldrán adelante, nuestros corazones están con ustedes. Mi sueño de grande es ser doctora para curar el coronavirus. Al respecto, Rocío Baca indica que Aileen, su segunda hija, es apasionada del dibujo y desde muy pequeña expresa sus sentimientos a través del arte. Me doy cuenta que ella quiere tener sus iniciativas para poder así llegar, aunque sea con un dibujo, pensar en esta situación que están pasando, que no podemos saber si es que nos llegará a nuestro país también. Que sigan adelante, que tengan mucha fuerza, mucho valor, ya que están muriéndose muchas familias. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.